Hola, bienvenidos a la serie de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina, UNAM, que tiene como objetivo difundir información confiable y accesible para el público en general. En esta ocasión hablaremos de la epilepsia. Serán dos programas y este es el segundo programa. La epilepsia es el trastorno general grave más común a nivel mundial, no distingue edad, raza, género ni clase social. Según la OMS, se estima que 50 millones de personas padecen de epilepsia y el 80% de las personas viven en países de bajos y medianos ingresos. Muchos de los familiares y los pacientes con epilepsia han sido víctimas de la estigmatización y discriminación. Así que acompáñenos para saber un poco más sobre la epilepsia, cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al programa de Salud en Serie. En esta ocasión hablaremos de epilepsia. Tenemos como invitada a la doctora Iris Martínez. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco la invitación, sobre todo para hablar de este tema tan sensible como es la epilepsia. Estuvimos hablando en el programa anterior sobre clasificación, sobre qué es la epilepsia, etc. Entonces, vamos a hablar sobre todo del tratamiento y del diagnóstico. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de la epilepsia o qué estudios se pueden pedir para un paciente que se sospecha de esta entidad? Esta pregunta es muy importante para nuestra audiencia porque el diagnóstico de epilepsia es clínico. Nosotros, como ya se vio en el programa anterior, tenemos diferentes tipos de crisis, de manera, a grosso modo, crisis motoras y crisis no motoras. De tal forma que el presenciar estos eventos es lo que nos va habitualmente a llevar al paciente a pedir ayuda, a pedir una consulta. Tenemos lo que llamamos auxiliares diagnósticos o estudios de apoyo. Dentro de estos tenemos el electroencefalograma. ¿Qué es el electroencefalograma? Es un estudio en donde nos colocan como unos, se llaman electrodos en nuestra piel cabelluda. Y estos electrodos registran la actividad de las neuronas. Sabemos que tenemos una actividad eléctrica. Y en este estudio podemos ver descargas o lo que llamamos actividad epileptiforme. Ese es un apoyo diagnóstico. Puede ser que el paciente o la persona con epilepsia tenga un estudio normal en el primer estudio y posteriormente en estudios seriados ya presentar alguna anormalidad. De tal forma que son apoyos a la clínica que ya se vio en el programa anterior. Además, es recomendable hacer un estudio de imagen. Nosotros le llamamos neuroimagen. Lo ideal sería una imagen de resonancia magnética, que es un estudio más específico para ver todo nuestro encéfalo. Bueno, específicamente en nuestros hemisferios cerebrales. Pero también podemos hacer un estudio de tomografía. En algunos escenarios y algunas epilepsias se dice que no es necesario hacer estudios de imagen. Pero como especialista consideraría que todo paciente con epilepsia debe tener al menos un electroencefalograma en su vida o del diagnóstico de la enfermedad. Y un estudio de neuroimagen. Sobre todo lo que comenta el diagnóstico es clínico, ¿no? Entonces, el interrogatorio hacia las personas, hacia el paciente, a sus familiares, pues es lo más importante de esto. Doctora, entonces ya tenemos un paciente que tiene epilepsia. ¿Cómo se trata? ¿Cómo tratamos a los pacientes? Aquí, fíjate, tenemos dos escenarios que me gustaría mucho que esto se escuche. Un escenario que siempre hablamos bueno, en donde el 60 al 70% de las personas con epilepsia en el mundo, y esto es de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, con un tratamiento farmacológico, que antes se conocían como fármacos antiepilépticos y ahora les llamamos fármacos anticrisis, se van a controlar de su enfermedad y van a poder llevar una vida prácticamente normal, o no solo tener que tomar su medicamento y algunas otras cuestiones que quizás tocaremos el día de hoy. Sin embargo, el 30%, o hasta en algunos casos el 40% de las personas con epilepsia, a pesar de tomar estos fármacos anticrisis, van a continuar con estos eventos, tanto motores o no motores. De tal forma que es el otro lado de la moneda. Tenemos a las personas que les decimos, tú puedes hacer tu vida normal, toma tu medicamento, lleva estas medidas habituales de cuidado como todo paciente. Y el otro 30 o 40%, donde la enfermedad sí va a representar persistencia de crisis, alteración en su calidad de vida. En algunos casos, algo que se conoce como encefalopatías del desarrollo, en donde el paciente por la misma enfermedad o por la evolución que pueden tener diferentes causas, pues va a presentar muchas crisis, incluso discapacidad. Entonces, siempre es importante hablar de estos dos aristas de la enfermedad. Aquella que vamos a controlar muy bien solo con fármacos, que es afortunadamente la mayoría. Pero que también tenemos una contraparte en donde tenemos, además de estos esfuerzos con el uso de fármacos, terapias diferentes, pueden ser fármacos nuevos, porque se desarrolla cada vez la ciencia, hay grandes avances. Puede ser algo que llamamos cirugía de epilepsia, que es algo poco conocido, aunque se realiza desde, bueno, desde muchísimos años. Estimuladores, que también se pueden colocar. Siempre les explico a mis pacientes como si fuera un marcapaso. O incluso algo que llamamos dieta cetogénica, que actualmente está un poco de moda, pero que también en epilepsia se ha utilizado y que ha dado éxito. Justo, en relación a la dieta cetogénica, digo, a mí me preguntan muchos de mis pacientes también. Todos quieren, pues, tener acceso a esto y, bueno, se ha leído mucho sobre la dieta cetogénica. Pero, ¿qué nos puede decir en general de la dieta cetogénica o a qué pacientes pudiera ayudarles más? ¿O qué es lo que sabemos de esto? Sí, la dieta cetogénica empezó en John Hopkins, con el doctor Friedman. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Friedman. Inicialmente, pues, realmente no se sabía cuál era el efecto anticrisis de la dieta, pero lo que sabemos actualmente es lo que da es antiinflamación, que esto puede disminuir los mecanismos epileptogénicos. En el momento en que se descubra la epileptogénesis, esto es lo que produce la epilepsia, pues, en ese momento, pues, afortunadamente la curaríamos. Lamentablemente hay muchas hipótesis, hay muchos targets, hay muchos lugares donde podemos actuar, pero, bueno, actualmente no tenemos una cura como tal, sino un control de la enfermedad. En el caso de la dieta cetogénica, nosotros reducimos el consumo de azúcares, que son carbohidratos en la dieta de los pacientes. Se habla de una relación de 4-1 o que puedes comer máximo 20 gramos al día. Es una dieta que puede llegar a ser estricta, que es muy fácil de aplicar en los niños, porque habitualmente al niño, pues, tú le vas educando su alimentación. En el caso, en mi caso, por ejemplo, que manejo adolescentes, en tu caso que manejamos adultos, puede ser más complejo, porque, pues, tenemos acceso al refri, tenemos acceso al súper, y entonces el quitar completamente los carbohidratos, incluso se conoce como cetoflu, como si fuera un resfriado. Realmente la persona se siente mal cuando de pronto nos quitan mucho los azúcares. Realmente el azúcar es algo muy rico. Pero en este caso hay muchas dietas, y estas dietas también están adaptadas como al lugar donde vivimos. Una dieta ceto se puede llevar a cabo en México, claro, se va a regionalizar, se puede llevar a cabo en Estados Unidos, se puede llevar a cabo en Latinoamérica, sí. Estas dietas obviamente deben de llevar un control con el nutriólogo, con tu epileptólogo, con tu neurólogo, con tu médico general, con tu pediatra. Debes de ir a la mano, debes hacer tus estudios. Estas dietas, el consumo es incrementado en grasas, obviamente grasas de las buenas y proteínas. Muy importante hacer estudios de sangre, a veces también checar el hígado, la vesícula, los riñones. Entonces es importante que el paciente discuta con su médico, esta dieta es para mí, esta dieta me puede servir. Algo bueno que yo veo es que están de moda, que tú puedes verlas en Facebook, en Instagram. Les comento a mis alumnos en Netflix, hay documentales que son bastante bien hechos, que son muy científicos, de tal forma que es una opción para las personas con epilepsia y yo creo que cada día deberíamos darla desde el inicio. A veces esperamos al final o el paciente ya dimos todos los tratamientos, vamos a intentar la dieta. Y sabemos en muchas, un concepto que se tiene es de que somos lo que comemos y cada día vemos más en muchas enfermedades que es muy importante cuidar nuestra alimentación. Exactamente. Y sobre todo, por ejemplo, en adultos, como comentaba, la dieta cetogénica a veces como es muy difícil de que se acoplen, pues existen dietas menos restrictivas, como la de Atkins o otras que se pueden utilizar. Pero bueno, es muy importante lo que dice, doctora. Y en relación, otra pregunta muy común y que está muy de moda es el CBD, el cannabidiol. Y me preguntan mucho los pacientes si es el tratamiento para la epilepsia o en qué pacientes podemos tratarlo. ¿Qué nos puede hablar del cannabidiol? Muchas gracias por la pregunta y trataré de hacerlo lo más científico posible. Inicialmente, cuando se hablaba de los cannabinoides y que muchas veces se hablaba incluso de marihuana medicinal o de cannabis, acuérdense, el cannabis ya es cuando tú lo procesas en un laboratorio y marihuana es aquella que es natural o silvestre. Cuando empezaba esto, decía, bueno, cada vez que nosotros probamos un tratamiento en un paciente, si no respondió inicialmente, como les decía, este 60 o 70 por ciento, cada terapia nueva farmacológica que tú intentas, cada medicamento, su probabilidad de control es como 10 o 20 por ciento. ¿Qué es esto? De 10 personas que tú les das, ya están con uno, dos, tres medicamentos y tú agregas una terapia, una nueva terapia con medicamento, su probabilidad de que estén libres de crisis es solo uno a dos que se van a controlar. A lo mejor otros dos o tres mejoran, pero van a seguir con crisis. Y a lo mejor uno o dos, así a ver si ya me salió el 10, pues pueden tener efectos adversos. No te cae bien la medicina, te da alergia, te afecta tu hígado, te da alguna reacción. De tal forma que al inicio del CBD, lo que yo pensaba es seguramente el CBD va a suceder lo mismo. Va a haber personas que se van a controlar en este porcentaje, otras que van a reducir sus crisis. Y otras que ya sabemos que pueden tener incluso más crisis o no tener efectos. Importante, me parece que se hable de la enfermedad. Lamentablemente se habla más y como tú dices, los pacientes llegan y ya el vecino, mi amigo, mi primo, ya me dijo que ya me estoy tardando, ¿por qué no lo tomo? Esto está demostrado y está probado ya científicamente para dos síndromes epilépticos, esto en Estados Unidos, que son el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, que como les mencionaba al inicio son encefalopatías epilépticas o del desarrollo, que son niños que lamentablemente acusan con retraso psicomotor, con muchas crisis. Ahí es un escenario donde nosotros podemos utilizarlo. Recuerden que en nuestro país el uso del CBD, de la marihuana medicinal, del cannabis, no está aprobado como un uso medicinal. Esperemos que esto se realice porque sí tiene, evidentemente, como todos los otros tratamientos, hay un espacio de oportunidad para poder ayudar a nuestros pacientes, pero no va a ser eficaz en todos. Es importante que tiene efectos adversos, así como tus medicinas pueden tener o no tener efectos. Los efectos igual varían de una a tres personas vamos a tener efectos de una medicina, el resto nos vamos a sentir bien. Entonces es muy importante siempre consultar con el médico, ver si esto es lo que yo puedo necesitar o que mi paciente pueda necesitar. Ya hay un espacio para el uso del CBD, pero también hacerlo con precaución y por las vías adecuadas para poder llevar nuestro tratamiento. Exacto, súper importante, doctora. Muchas gracias. Sobre todo aquí en México, como bien comenta, el proceso, el CBD como tal es un poco más artesanal. No sabemos exactamente ni cuánto tiene ni todo para poderlo controlar. Entonces es un punto muy importante. Doctora, en cuanto a las personas que tienen epilepsia, me preguntan también mucho sobre la muerte súbita o sobre el riesgo de muerte de estos pacientes como tal en una crisis. ¿Qué nos puede hablar de esto y cómo podemos evitar o disminuir el riesgo? Claro, un poco a la audiencia. La muerte súbita, cualquiera podemos morir súbitamente, ese es el concepto. Es más frecuente en los recién nacidos, que es la conocida como muerte de cuna. De pronto se durmió y ya no despertó. En el caso de las personas con epilepsia, se conoce como muerte súbita en epilepsia. Y esta ocurre habitualmente cuando la persona no está controlada, cuando se tienen muchas crisis del tipo motor, lo que antes conocíamos como convulsiones, ataques. Cuando la persona las presenta durante el sueño o en la noche, que a veces no hay alguien que esté cerca con ellos o que los pudiera auxiliar, aunque realmente no se debe a una crisis. La muerte súbita es cambios a nivel cardiovascular, que requieren también de estudios en las personas con epilepsia. También el sexo masculino. Los hombres tienen un mayor riesgo de tener esta muerte súbita por la enfermedad. Los pacientes, ya sea que no están controlados, porque ya comentamos que la enfermedad puede ser resistente a tratamiento, o aquellos que no tienen adherencia terapéutica. La adherencia, pues no me tomo medicamento, no soy disciplinado, como hace tiempo me enseñó un epileptólogo. Bueno, la vida normal no es que yo me desvele hasta las 4 de la mañana, que yo beba alcohol hasta estar mareado, que coma sin control. La verdad, esa no es la vida normal. Evidentemente buscamos la vida normal en las personas con epilepsia. Buscamos su calidad de vida, pero también que ellos lleven unos hábitos adecuados, como lo tenemos que llevar todas las personas. Sobre todo aquellos pacientes que están en control, que están llevando sus actividades. Y el otro grupo en particular, pues tenemos otras estrategias. Entonces, es importante tratar de evitar estos factores. Lamentablemente hay personas que están controladas, que no están con crisis, que toman sus medicamentos y que pueden presentar esta situación. Si el riesgo es mayor en personas con epilepsia, justamente en estos días platicaba con una paciente que me decía, es que Cameron Boyce a mí me llegó mucho. Él es un actor de Disney, que sus papás de hecho hicieron una fundación en Los Ángeles de muerte súbita para hablar al respecto. Es un tema difícil porque no sabes si desde el primer día te diagnostican esta enfermedad, que a veces la palabra simplemente nos impacta. Y que aparte te digan, y puedes tener muerte súbita, a veces es como cosas muy difíciles, muy fuertes. Si es algo que debemos conocer, que debemos, sobre todo aquellos pacientes que tienen estos factores, hacerles hincapié en que tenemos que encontrar las estrategias para el control de la enfermedad. Pero me parece muy bien que todas estas preguntas las estés incluyendo para la audiencia y para que también ustedes, como pacientes, tienen que informarse o como familiares también. Es importante que se informen de la enfermedad y sobre todo como a través de estas cápsulas con la doctora Michelle. Exacto. Muchas gracias, doctora. Entonces, como recalcar nada más, lo más importante es tener un buen control de la epilepsia. Y siempre acudir con tu médico, con tu neurólogo, tu epileptólogo para evitar o por lo menos reducir las crisis, que ya sabemos que es como un factor de riesgo muy importante. Doctora, de forma general, ¿qué otras alternativas de las que hemos hablado existen para tratamiento para epilepsia? Sí, como te he comentado, el desarrollo de nuevos fármacos, en donde siempre me he sentido afortunada de estar en México, porque casi tenemos todas las terapias anticrisis, digamos, en cuanto a fármacos. Algunas terapias que a veces decimos como fuera de lo habitual, ¿no? Bueno, un fármaco pueden ser terapias actualmente antiinflamatorias. Están los esteroides, hay anticuerpos monoclonales, inmunoglobulina, que cada vez se están utilizando más en pacientes con epilepsia. Tú y yo lo vimos o lo hemos visto en pacientes en estado epiléutico, que es un estado de crisis, donde el paciente tiene muchas crisis que llegan a terapia intensiva, a veces hay que intubar. Usamos estas terapias que decimos, bueno, ¿por qué damos antiinflamatorios? Bueno, porque la epilepsia también en sus mecanismos está la inflamación. Como les mencionaba, la cirugía de epilepsia. La cirugía, fíjate que no se habla mucho, me llama la atención. Tengo médicos en formación y cuando llegan con nosotros al servicio de epilepsia, muchos de ellos me dicen, yo no sabía que la epilepsia se operaba. Y le digo, claro, de hecho estos pacientes que no responden, la primera opción es hacer evidentemente un abordaje, llamamos nosotros, hay que hacer una serie de estudios, ver si el paciente es candidato, ya sea a que se quite, nosotros le llamamos el foco o el sitio de las crisis, o bien a disminuirlo a través de un procedimiento que se llama cayusotomía, que es separamos las fibras que unen a los dos hemisferios, o como te mencionaba, estimulador. Hay un estimulador que se llama estimulador vagal, que malda impulsos a través del nervio vago, y que puede mejorar o disminuir las crisis en los pacientes. Ya comentadas en algunos escenarios, el CBD, que también puede ser de utilidad. Y pues cada día hay muchos más desarrollos, estimulación magnética transcranial, así como la epilepsia es un descargas anormales cerebrales, pues paradójicamente nosotros también podemos colocar un aparato que justo en el foco da descargas o da estímulos que se llaman cuadráticos, y que este también tiene efectos proepilépticos, también la estimulación se tiene que hacer con un profesional, porque también ciertas frecuencias dan crisis, pero también antiepilépticos o anticrisis. Entonces, afortunadamente en epilepsia tenemos muchos recursos para poder atender a las personas, y si esta evaluación quirúrgica no dejarla de lado. Nosotros, tú sabes, hicimos un estudio en el instituto, donde el retraso para que un paciente llegue a una evaluación formal, ya evidentemente ya la cirugía, pues ya después de la evaluación es poco tiempo, es 20 años, y a nivel mundial también, y cuando nos preguntan por qué, lo sabemos, hay muchas barreras, porque hay a veces médicos que te dicen que no te operes, porque igual la familia, el mismo paciente, porque no hay información al respecto. Entonces, muy importante generar conciencia de que hay personas que no se van a controlar y que van a requerir estas otras terapias, en dónde el pilar de estas terapias, cuando no hay una respuesta, es la cirugía. Exacto. Súper importante, doctora. Pues, muchas gracias. Vamos a ir a un testimonio de unos pacientes con epilepsia. Adelante, vamos a ver el testimonio de nuestros pacientes. Soy Germán Basal Miranda, tengo 48 años, y soy profesor de pregado y posgrado de la Facultad de Derecho y de Medicina. Y trabajo como médico legista en el Hospital General Rubén Leñez. Me llamo Clara Cano, tengo 23 años. Hace cinco años estoy medicado con levetiracetam de un gramo cada 12 horas, y estoy bien. Claro, ahorita llevo levetiracetam de 500 miligramos cada 12 horas, y realmente me ha funcionado mucho, y me he apoyado con todo lo que necesito, bueno, de mi diagnóstico. Aproximadamente tres años. Ya llevo tres años sin crisis, que realmente han sido importantes para mí, el ver que ya no tengo ninguna y que estoy controlada. Regresamos aquí al estudio, vimos unos videos de unos pacientes con epilepsia. Muchas gracias por el testimonio de estos pacientes. Doctora, usted, viendo este video, ¿qué nos puede decir de estos pacientes, de lo que escucho ahorita? Creo que retomando un poco, doctora, esta parte de que la epilepsia no va a ser un límite, no hay límites en las personas con epilepsia. Hay personas que, como vimos, pueden desarrollar todas sus capacidades, todas sus habilidades, porque van a estar controlados, y que pueden, en este caso, de manera admirable, ser voceros de la enfermedad. Recuerdo hace tiempo que una paciente que mandamos justamente por un embarazo a otro hospital, llegó al hospital y la vieron, le dijeron, usted no tiene epilepsia porque no se le ve. Y bueno, la epilepsia no se ve. Hay enfermedades que no se ven, que el paciente puede estar bien. En otro escenario yo le llamo una discapacidad invisible, que a veces juzgamos. ¿Por qué tú te subes a un elevador? ¿Por qué no caminas? ¿Por qué no te subes a una rampa? ¿Por qué estás formado en un lugar de prioridad? Porque tú no sabes si esa persona puede tener una crisis y si la tiene a una escalera eléctrica se cae. Porque tú no sabes si tiene que tener cierta preferencia para un abordaje. Lamentablemente, la discapacidad visible, esta que también puede estar en la epilepsia, que son estos tres escenarios. Pues entonces sí, ahí requerimos otros apoyos, son personas que pueden requerir de mayor cuidado, de otras terapias, como ya lo mencionamos. Entonces, realmente la persona debe de llevar a cabo todas sus actividades siempre y cuando, como mencionábamos, pues tenga algunos cuidados en su dieta, en su sueño, en el consumo de sustancias. No lo haga, ¿verdad? No tenga un abuso. Entonces, admirable, admirable tener estos testimonios, que la gente hable de la enfermedad. Un poco comentarte, y seguramente ya lo abordaron, sabemos que hay más personas con epilepsia que personas con Parkinson, esclerosis múltiple, demencia, autismo, todas ellas juntas. Pero no se habla de la epilepsia. ¿Por qué? Por el estigma que genera la enfermedad. Entonces, qué bueno que se hable de ella, que se quite este estigma de la epilepsia. No se te ve, no se contagia. Y que aquellos que no se les ve, pero que sí les genera algún problema, seamos empáticos. Y aquellos en donde sí puede ser visible esta discapacidad, pues busquemos otras formas y alternativas para ayudarlos. Exactamente, doctora. Pues bueno, muchas gracias. Vamos a irnos a una pausa, y ahorita regresamos con el programa. Continuamos aquí con el programa. Estamos aquí con el programa de salud en serie de epilepsia. Estamos con la doctora Iris Martínez. Bueno, a continuación van a ver en la subpantalla unos datos de contacto por si necesitan escribirnos en Instagram, Facebook. Vamos a continuar con las preguntas, doctora. Hablando un poquito sobre el embarazo y la epilepsia, me toca mucho también en la consulta que mis pacientes pregunten si quieren embarazar, si hay alguna restricción. ¿Qué nos podría hablar del embarazo y la epilepsia? Sí, justamente, y estamos trabajando con la doctora un capítulo en un libro de epilepsia y embarazo. Epilepsia y mujer, igual epilepsia. Hombre, epilepsia adulto mayor. Cada grupo etario, cada población que padece epilepsia tiene sus particularidades. Nosotros como neurólogos, epileptólogos, como médicos, y de acuerdo a las guías, debemos fomentar el embarazo. Aquella mujer que quiera tener un bebé puede tener un bebé. Evidentemente, tenemos que hacer todos los cuidados antes. Incluso ahora sabemos desde la edad fértil, que esto es desde nuestros adolescentes que vemos con epilepsia, nuestras mujeres, suplementarlas, darles ácido fólico. Sabemos que el folato en algunos escenarios puede disminuirse estos riesgos en el bebé. La mujer que tiene epilepsia, lo ideal es que puede seguir tomando sus fármacos anticrisis. De hecho, debe seguir su tratamiento anticrisis. Lo ideal es que tomara solo un fármaco anticrisis. Entre más fármacos tomemos, mayor riesgo puede haber de malformaciones en el bebé. Cualquier mujer que se embarace, su bebé puede tener algo que llamamos teratogénesis, que es esto, tener malformaciones, que pueden ser, las dividimos en mayores y menores. Mayores es un defecto del corazón, de espina bífida, a nivel renal, son malformaciones que llamamos un poco más severas. Y menores, a lo mejor como el ojito más bajito, la naricita, la boquita, y qué sé ya, solo que te revise un genetista, que espero que nunca me revisen, pues ya te encontrará esas malformaciones menores. Eso puede suceder en cualquier mujer, solo por embarazarnos, como el 2.4. Cuando tenemos epilepsia, estos riesgos pueden ir desde el 5 hasta el 10%, 10%, si nos fijamos es mucho, es casi 5 veces, más que lo normal. De tal forma que a las mujeres les decimos 90 a 95% de que tu embarazo sea exitoso, que sea un embarazo normal, que tu bebé no tenga ninguna malformación. Pero obviamente tienes que suplementarte con ácido fólico, buscar tomar un solo fármaco anticrisis, la menor dosis posibles. Recomendamos también en guías liberaciones prolongadas o extendidas. Creo que cuando te cambian, si ya estás embarazada, puede ser que baje la concentración de la medicina. Entonces, siempre con tu médico, siempre planear el embarazo. Yo sé que muchos no somos planeados, muchos sí, pero la mayoría de los mexicanos y del mundo, de verdad, los embarazos no son planeados. De tal forma que tenemos que anticiparnos con nuestras mujeres, decirles que tratemos de hacer esta planeación de que cuando se vayan a embarazar, nos avisen. Sabemos que hay fármacos anticrisis que tienen más riesgo de malformaciones, que otros tienen menos riesgos. Entonces, tratemos de llevarlas hacia el lado de los que tienen menos riesgos. Y ya una vez embarazadas, podemos seguir haciendo electroencefalogramas, en algunos casos medir lo que se conoce como niveles séricos de los fármacos anticrisis, de tal forma que no nos asustemos. Justo también, recientemente, una paciente me decía, Iris, es que viene un blog que como tengo epilepsia, no me puedo embarazar. Y sí, hay mucha información, hay muchos pacientes en las redes que dan sus testimonios. Me parece algo muy bueno. Pero acuérdate, tu paciente o familiar, que hay muchos espectros de la enfermedad. Y tú puedes escuchar desde la paciente, la mujer que dice, nunca me pude embarazar, o tuve pérdidas. A veces pueden ser relacionadas a los fármacos, a veces no, a veces al descontrol de crisis. Hasta que encuentras a la mujer que ya tuvo cinco embarazos, que todo le fue bien, que todos fueron partos normales, porque también hay este mito de que si tengo epilepsia, tiene que ser cesárea. No, también lo sabemos. No hay una contraindicación para el parto, a menos que se estén teniendo muchas crisis, y ya hay indicaciones obstétricas. Si el bebé viene atravesadito y otras cosas que saben los, si son dos, que saben los ginecólogos, pues que no, pues es cesárea, no es porque la persona tenga epilepsia o la mujer. Entonces recurren a sus médicos. Si un día, como les digo, te despiertas y estoy embarazada, no vayas a suspender tu tratamiento anticrisis. De acuerdo, continúa con tu tratamiento hasta que te vea tu médico. Cuando la mujer se despierta y dice, estoy embarazada, y han pasado algunas semanas donde ya ha habido formación de órganos, donde posiblemente incluso el sistema nervioso ya se desarrolló, entonces ahí podemos tener más riesgo de que tú dejes de tomar tu tratamiento y tengas una crisis o dos o tres. De hecho, una situación que se llama estado epiléptico, estado de crisis, es mayor en el embarazo. Las mujeres embarazadas con epilepsia tienen más riesgo. Y si además yo suspendo mi tratamiento y lo hago súbitamente, mi riesgo es mucho mayor. Entonces es muy triste ver mujeres hospitalizadas, porque ya sea ellas, porque alguien les dijo, no, no, deja de tomar la medicina inmediatamente o vamos a hacer un cambio muy rápido del tratamiento. Entonces consulten a sus médicos, acérquense a ellos, pero de momento mantengan su tratamiento, no se asusten. 90, 95% de los embarazos en mujeres con epilepsia son exitosos. Y me gusta este libro que estamos con la doctora que lo está editando y con la doctora Teresa Corona, en donde vamos a hablar de estos aspectos en epilepsia, que es importante que lo conozcan también los especialistas, los ginecólogos, los médicos familiares, los urgenciólogos. Es un tema que es muy importante y que todos tenemos que hablar y tratar y que nuestros pacientes en el día a día nos lo preguntan. Exacto, tenemos que tener este conocimiento, ¿no? Y sobre todo, nada más recalcar lo que dice la doctora, esto de medicamentos, pues existen muchos para la epilepsia, ¿no? Y unos son más teratogénicos, como decía la doctora, que es el riesgo de que una persona, bueno, que el bebé nazca con malformaciones, como ya lo comentaba, y otros que son menos. Entonces, si sabemos esto, es importante recalcar que las personas que se quieran embarazar tienen epilepsia, pues podamos prevenir esto y poder quizá hacer algún cambio, pero mucho antes de que se vaya a embarazar, sobre todo para que no tenga un descontrol. ¿Para qué? Escoger un medicamento, pues que sea menos riesgoso o menos teratogénico para ella, ¿no? Pero es súper importante la planeación y, pues, no es una restricción. No. No es para nada. Doctora, entonces, también en relación a la genética, bueno, si una mamá tiene epilepsia, ¿cuál es el porcentaje? ¿Qué tan probable es que su hijo tenga epilepsia? O, por ejemplo, si la mamá y el papá tienen epilepsia, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos hablar un poco de genética en epilepsia? Para hacerlo como un poco, para la audiencia, un poco más simple, decimos que un tercio de las personas con epilepsia pueden, esta puede ser genética o heredada. Otro tercio va a ser secundario, sintomática. Esto es, tienen alguna lesión, una malformación, una calcificación por neurocisticercosis, un tumor, un golpe, falta de oxígeno. Hay como una causa, se les llamamos secundarios, estructurales, infecciosos, autoinmunes, y esa es esta nueva clasificación. Y un tercio, donde se vayan, donde se vayan los pacientes, donde los estudian, no vamos a encontrar una causa, que actualmente la llamamos desconocida. Lamentablemente, a pesar de que tengamos las tecnologías para estudiarlos, que las hay en el país, lamentablemente no en todos lados, y sé que también hay una disparidad en la atención, no todas las personas en nuestro país y en el mundo tienen acceso a poder llevar a cabo incluso un diagnóstico. Sabemos que hasta el 50% de las personas pueden tener un retraso en el diagnóstico y en consultar un especialista. Específicamente estas epilepsias genéticas, puede haber personas en la familia, sí puede haber una historia familiar que se conocen, que pueden ser dominantes o recesivas, que si alguien recuerda como los chicharitos de Mendel, que si tienes así el color de los ojos, de tu cabello, pues todos heredamos también de papá y mamá características, también podemos heredar enfermedades que se pueden expresar o no, así como los ojos verdes, puede tener, mi abuelito tenía ojos verdes y pues nadie los sacamos, pueden estar recesivos o pueden ser dominantes. Entonces, igual las epilepsias pueden ser dominantes, recesivas. En epilepsia hablamos de que la herencia es compleja. Acuérdense, para ponerles un ejemplo, en esta pandemia lamentable que estamos viviendo, no a todos, aunque estén todos juntos, se enferman de COVID. Y es una infección, pero ¿por qué así estuvo estornudando? A él le dio y a esta persona no, porque hay otros factores. Las enfermedades ya decimos que son multifactores. Puede ser el ambiente, tus genes, si fumas o si no fumas, si tomas o si no tomas, si ese día estás más triste y entonces te bajaron tus defensas. Entonces, hay muchos factores en las enfermedades. En el caso de epilepsia, hay enfermedades que son dominantes, recesivas, ligadas al X, pero hay otras que son complejas, que no sabemos si hay un gen, pero de pronto hay otro gen que se te ayuda a que no te dé, o este que te hace que te dé y que aparte te dé más severo la enfermedad o más fármaco resistente. Como decimos, ya no hablamos de severo y benigno, porque esto no es benigno. Entonces, en estas epilepsias genéticas, que realmente yo creo, y tú lo sabes, que la genética es el futuro de la medicina, porque encontramos día con día mutaciones. En algunas, ya hay tratamientos específicos. Entonces, si tienes esta mutación, en glutuno, por ejemplo, el tratamiento es dieta cetogénica, porque ahí no te van a servir los fármacos. En canalopatías, estos fármacos. Entonces, sí hay un tercio de pacientes que lo pueden heredar. En el caso de la mamá con epilepsia, hay que estudiar si la epilepsia que la mamá tiene es genética. Si no es genética, tu bebé no le va a dar epilepsia. Tiene el mismo riesgo que tenemos todas, cualquier ser humano, que es el 1 al 3%, que es muy bajito. Y en algunos casos pueden ser de novo. Esto dices, ni papá ni mamá nadie lo tenía. Nuestros genes se combinan, cambian, mutan, para bien, pero a veces no para bien. Y también para producir enfermedades, que son estas más frecuentemente de novo, y que tienden a ser las encefalopatías del desarrollo. Entonces, la epilepsia, como les decía, no se contagia y no siempre se hereda. Y a veces las epilepsias genéticas tienen lo que llamamos baja penetrancia, como los ojos verdes. Los tengo, pero no los expreso. Entonces, puede ser que tengas el gen, pero no lo expreses. Pues muchas gracias, doctora. Esta pregunta es súper importante para nuestro público también, ¿no? Vamos a irnos a unas preguntas de la doctora Viridiana y Jana del público que nos están haciendo ahorita. Vamos a verlas. Muchas gracias, doctoras. Tenemos preguntas del público. Carlos nos dice, ¿a qué se refiere con lo del GLUT1 y la canalopatía? La siguiente pregunta de Martín dice, mi hijo tiene epilepsia, ¿puede conducir? Marta nos pregunta, ¿puedo hacer ejercicio? Me acaban de diagnosticar epilepsia. Y la última pregunta de Vanessa nos comenta que si el alcohol o el cigarro pueden empeorar las crisis. Muchas gracias por las preguntas del público. Doctora Iris, con respecto a la pregunta que nos comenta Carlos sobre las canalopatías y estas alteraciones en los canales, ¿nos puede explicar un poquito más lo que comentó previamente? Porque creo que quedó un poquito de duda. Cierto, Carlos. Tenemos que aclarar estos términos médicos. Respecto a las canalopatías, es algo complejo. Solamente que sepan que son también genes que están mutados y que pueden producir epilepsia. En cuanto a la pregunta de Martín sobre si los pacientes pueden conducir, bueno, ahorita nos comenta un poco, doctora, yo quisiera decir nada más que el tener epilepsia no es una restricción para conducir. Sin embargo, el estar controlado de la epilepsia, pues sí. Sabemos que una crisis al estar conduciendo puede ser riesgoso para la persona y para las otras personas que están alrededor, ¿no? Entonces, esa es una pregunta súper importante porque efectivamente, pues hay ciertas, digo, no hay como algo establecido como tal de que, ¿cuál es el tiempo límite? Que tienen que estar sin crisis y todo, pero a ver, doctora, si usted nos puede ayudar un poquito para hablar de esto de conducir. Totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas. Hay que pensar porque tenemos que tener un control de crisis. En nuestro país no hay una legislación específica donde nos diga quién puede o no conducir. Yo me formé en Los Ángeles. Les digo, eso es bueno por una razón, ahorita las voy a explicar. En el caso de Los Ángeles y algunos otros países diferentes en México y los estudios en personas con epilepsia nos permiten decir que aquella persona que está libre de crisis, libre de crisis es que no tienes nada, ni siquiera una sensación, un pensamiento, un arresto de la conducta, una desconexión, una ausencia. Cuando hay una absoluta libertad de crisis por un periodo mínimo de tres meses esa persona puede conducir. ¿Por qué decimos tres meses? Nosotros hablamos de que un paciente está libre de crisis mínimo un año o tres veces su periodo más largo sin crisis, pero pongamos como este tiempo de un año en donde hablamos de que un tratamiento va a ser efectivo. Seis meses nosotros decimos que este tratamiento es eficaz, pero cuando nosotros analizamos estos pacientes que seis meses están bien y cortamos a tres meses vemos que casi el 70% de ellos en los primeros tres meses y tú estás bien tres meses casi 90% que vas a estar bien a los seis meses y casi 100% porque ven que en medicina nada es 100% al año. Entonces de estos estudios de cuando inicias un tratamiento de cuando te controlas es donde se hace esta legislación porque les digo que es bueno que estudie en Los Ángeles y para todos mis alumnos porque en algunos lugares en Estados Unidos por ejemplo en el este de Estados Unidos es hasta un año que la persona si tú llegas con una crisis en el momento en que te diagnostican epilepsia la autoridad te quita tu licencia para manejar te la quitan te dan de baja el médico llena un formulario no puedes manejar y en cuanto tú logras tres meses en el caso de Los Ángeles otros estados seis meses otros un año que tú estás libre de crisis en ese momento llenan tus papeles y tú ya puedes aplicar para tu licencia entonces como bien mencionaste las personas con epilepsia pueden manejar claro que lo pueden hacer solo mis recomendaciones estoy muy desvelado que no debí me desvelé no me tomé mi medicamento me siento muy cansado recuerden muchos accidentes son por fatiga muchos de que nos vamos de vacación y entonces ¿qué es lo que pasa? no dormimos y entonces al quedarnos dormidos muchos de los accidentes son más por fatiga por sueño que por crisis entonces si conjuntamos esto pues no es una buena combinación haya pedir ayuda que vayan por mí cualquier situación pero gracias por la pregunta las personas con epilepsia con su control y obviamente siempre de la mano con tu médico si tu médico te dice aunque tú cumplas esto en este momento no puedes manejar porque a lo mejor está haciendo un ajuste al tratamiento y entonces ahí sí puede haber o te estoy bajando o estamos cambiando de medicamento entonces siempre consultarlo con su médico exacto sí completamente de acuerdo y en relación a la pregunta de Marta del ejercicio que tiene apenas la diagnosticaron epilepsia y pues le gusta mucho hacer ejercicio Marta sigue haciendo ejercicio y yo digo que sí o sea no lo dejes sabemos fíjate Marta que antes les decíamos a las personas bueno yo no antes les decían a las pacientes no hagas ejercicio no hagas ejercicio pero el ejercicio es anticrisis ya hay estudios que evidencian que al hacer actividad física cualquier tipo de actividad aeróbica anaeróbica el yoga es anticrisis entonces continúa haciendo tu ejercicio si hay una condición que se llama la hiperventilación que de hecho a veces en los estudios de electroencefalograma a propósito que me habías preguntado no lo mencionamos en el electro a veces te ponen luces porque a veces las luces pueden provocar crisis o esta maniobra de respirar rápidamente que se llama hiperventilación lo que siempre le digo a mis pacientes tú estás medicado cuando tú estás medicado y estás libre de crisis la probabilidad de que te pase una crisis con luz con ventilación pues es nula porque justamente para eso te estoy dando un tratamiento a menos que en tu caso en algún caso particular el paciente diga si cuando yo corro es cuando pueda busquemos ejercicios anaeróbicos o busquemos porque la hiperventilación está haciendo que yo siga recayendo con crisis porque debemos hacer ejercicio todos y eso incluye a las personas con epilepsia entonces gracias por la pregunta y como les mencionaba 60-70% de que si tú tomas tu fármaco y tu tratamiento vas a estar libre de crisis yo solamente quisiera mencionar un punto aquí en cuanto un paciente que tiene epilepsia y está descontrolado está teniendo crisis hemos llegado al control y por ejemplo que esté nadando y le guste mucho la natación ese tipo de ejercicios pues puede llegar a ser un poco más riesgoso sobre todo por el hecho de que una crisis en el agua en el agua pues es una crisis pues importante y es de riesgo es una situación para llevar a un paciente urgente entonces obviamente no es una restricción simplemente es ver con su médico qué tan controlado está y dependiendo de esto escoger pues el tipo de ejercicio pero es indispensable hacerlo y es muy bueno hacer ejercicio anticrisis como lo mencionó excelente observación doctora de hecho la liga internacional tú lo sabes también a propósito de lo que mencionas tiene unas guías que se llama liga internacional contra la epilepsia tiene una parte también en español y ellos hacen unas guías justamente para actividad física en personas con epilepsia totalmente de acuerdo el paciente tiene que estar con libertad de crisis hay ejercicios como tú lo sabes menciona esta guía en donde todos los podemos hacer incluso las personas con epilepsia siempre y cuando estemos controlados entonces la natación si es algo sobre todo cuando vamos a iniciar una terapia al paciente le dices espérame por lo menos tres meses seis meses no nadar no escalar no hacer actividades que te puedan poner en riesgo porque ahorita estamos apenas iniciando esta terapia porque también el reciente diagnóstico en algunos casos puede ser riesgo a muerte súbita porque no estoy medicado me acaban de diagnosticar entonces muchas gracias por esta observación y bromeamos un poco ahorita en el programa hay actividades que son riesgosas para todos si yo voy a ver una exposición de aviones o voy a ver los aviones como vuelan es un riesgo para el piloto que vuela el avión y para los espectadores porque ya ha habido accidentes en carreras de autos que también hasta el espectador tiene riesgos entonces hay actividades que pueden ser riesgosas para cualquiera de nosotros incluso como espectadores entonces siempre estar atentos a esto excelente observación pero adelante tú haz ejercicio exacto y en cuanto a la pregunta de Vanessa sobre si el cigarro el alcohol pueden empeorar las crisis Vanessa sí Vanessa sí hace algunos años cuando yo estudié no había la suficiente evidencia como le llamamos en medicina de qué tan peligroso era el cigarro el alcohol sí el alcohol acuérdense que es toxicidad neuronal el alcohol pues cruza lo que llamamos la barrera hematoencefálica llega directamente a nuestro cerebrito de hecho para hacer medicamentos que lleguen al sistema nervioso es bien complicado porque nuestro cerebro es tan valioso que está aislado de todo se llama una barrera de sangre que aísla nuestro cerebro de tal forma que hay medicamentos que no pasan que no llegan en cantidades suficientes pero que crece el alcohol sí y el alcohol es tóxico para nuestras neuronas de hecho cuando alguien cualquiera de nosotros ya está mareadito eso ya es toxicidad ya es alcoholemia y eso ya es malo para nuestras neuronas para nuestro desarrollo nosotros hace tiempo en el CIMBESTAP me invitó a la doctora Rocha y tenía una campaña cuida tu cerebro cuidemos nuestro cerebro evitemos el consumo de sustancias el consumo de alcohol y como te decía recientemente bueno no tan recientemente ya hay evidencia de que el uso de cigarro también puede ser proepiléptico también hay pacientes que nosotros vemos donde solamente la historia de haber consumido a veces ni siquiera abuso de alcohol o de cigarro puede hacer que desarrollen epilepsia donde no tienen ningún otro antecedente y si tienen cambios a nivel cerebral que pueden provocar las crisis epilépticas entonces estas sustancias aunque son de uso legal sabemos que el paciente no las debe de consumir donde se incrementa su riesgo aún en personas que no tienen epilepsia esto puede ser un factor para tenerlo entonces cuidemos nuestro cerebro excelente vamos adelante con un sondeo que hemos hecho con algunas personas sobre algunos temas de epilepsia adelante ¿Cree que la epilepsia tiene cura? No estoy bien informado acerca de los tratamientos que hay actualmente pero creo que lo que sé es que se controla solamente ¿Pero solo hay tratamientos conservadores de la enfermedad o del padecimiento? Yo creo que no creo que no tiene cura Yo creo que es tratamiento más que cura En sí en sí no conozco que tenga cura pero tiene un tratamiento y creo que es muy muy largo más o menos No creo pero entiendo que se puede vivir con ella porque mi primita ya lleva muchos años viviendo con eso ¿Una persona con epilepsia puede tener una vida normal? Normal yo considero que sí si es en control y dependiendo yo creo que del nivel de gravedad de su enfermedad Yo creo que sí con el tratamiento adecuado y con los médicos que sepan exactamente qué es y cómo tratarlo pudiese llevar una vida normal obviamente con los cuidados que amerita la enfermedad de pues si no sé tener tarjetas de identificación o cosas que sepamos como personal externo de salud o incluso la gente que lo pueda pues llegar a atender o ayudar sepan que sufre de esto que no es otra cosa Sí, claro que sí yo creo que sí con medicamentos tal vez Yo pienso que sí imagino que como toda enfermedad lleve su medicación y su tratamiento y si cumple estrictamente con él yo pienso que puede llevar una vida normal como cualquier otra persona con cualquier otra enfermedad Sí, pero en circunstancias muy controladas o sea, necesita tener un estilo de vida diferente a lo que tendría una persona tradicional porque requiere cuidados especiales Bueno, es muy difícil porque parece que luego cuando se convulsionan pues no tienen una vida muy normal que digamos ¿no? ¿qué tal si manejan o algo? pues es difícil tener tener este control en ese momento de pues que tienen ese problema Como vimos en el sondeo pues algunas preguntas de si se trata cómo se trata la epilepsia y muchos hicieron de cómo se más bien ¿existe cura para la epilepsia, doctora? No, efectivamente como mencionaban en la cápsula la epilepsia se controla como muchas enfermedades neurológicas y no neurológicas entonces me gustó mucho que el público respondiera de esta forma creo que se está generando conciencia con la enfermedad y obviamente a través de este programa Excelente Doctora, hablando un poquito del estigma ¿por qué existe estigma hacia las personas con epilepsia? ¿cuáles son los mitos? ¿qué podemos hacer para combatir esto? Sobre todo Creo que la raíz del estigma es justamente la ignorancia de tal forma que el poder hablar de la enfermedad de esta forma de que es muy frecuente pero que si lamentablemente la gente trata de no decir el diagnóstico en algunos casos en otros escenarios como lo vimos tenemos voceros de la enfermedad gente que habla de ella y que manifiesta que la padece que también es cada persona ¿verdad? somos libres de decir o no si tenemos alguna condición pero también creo que por las crisis motora que es algo lamentablemente que nos impacta el ver a alguien que puede caer que puede lastimarse que incluso puede tener morderse la lengua creo que eso también genera este estigma o este querer alejarnos de las personas cuando lo que tenemos que hacer es acercarnos a auxiliarlas que sabemos que no hay que hacer nada no hay que meterles nada en la boca eso también es un mito no debemos jalarlos arrastrarlos los podemos lastimar hay que darles el espacio si podemos protegerlos de que no se golpeen y ya una vez que pase la crisis ya podemos acomodarlos ponerlos de lado llamar a un servicio de urgencias pero realmente creo que la raíz es la falta de conocimiento de la enfermedad por eso programas como este son importantes y generar más conciencia me gustaría que se hablara como te decía se habló mucho del CBD pero no se habló de la enfermedad no se habló de los que pueden estar bien y los que no pueden estar bien de qué se debe hacer cuando una persona tiene una crisis epiléptica de qué no se debe hacer hablamos mucho más sobre todo creo por la no legalidad en esos momentos de esa terapia pero nunca hablamos de la enfermedad es bueno seguir hablando de la enfermedad de acuerdo doctora y también me gustaría agregar aquí aprovechando este programa que actualmente a las personas que tienen epilepsia les decimos pues son personas que tienen epilepsia no personas epilépticas ¿por qué utilizamos este término? pues la connotación de decir una persona epiléptica pues les da una connotación ya se han hecho estudios de hecho sobre esto que una connotación negativa una connotación de estigma entonces la forma en la que decimos pues son personas que tienen epilepsia no tienen no son epilépticos entonces nada más aclarando esto para que tengamos un lenguaje pues adecuado y sobre todo no crear mayor estigma hacia ellos ¿no? bueno vamos a ir hacia un testimonio ahorita de nuestros pacientes con un mensaje final adelante primero que el paciente entienda qué es la enfermedad y también sus familiares porque son el apoyo importante para que nosotros podamos desarrollarnos con plenitud felizmente y alcanzar las metas que nosotros nos hemos tratado el apoyo de ellos es fundamental aparte de los amigos realizar unas visitas estrictas al médico tener un apego también muy estricto llevar una vida sana hacer ejercicio hidratarse que eso es algo muy muy importante y que vivir con epilepsia se puede vivir plenamente feliz yo les podría decir que para mí la epilepsia no es ninguna carga de hecho es algo con lo que vives algo con lo que de hecho te acompaña para entender más de la vida y ver qué es lo más importante que puedes tú tomar creo que hasta te puede enseñar cosas bueno grandes lecciones mejor dicho que te das cuenta de que primero es tu salud física y también tu salud mental muchas gracias por los testimonios de nuestros pacientes súper importante lo que dicen doctora entonces qué nos puede decir de cuáles son las medidas generales que tienen que llevar un paciente con epilepsia y qué recomendaciones les daría a ellos y a los que nos están escuchando para elevar la calidad de vida básicamente mucho de lo que hemos mencionado en este programa el llevar su tratamiento a tiempo el que te hagan tus estudios necesarios desde el inicio del diagnóstico tampoco tenemos que estar haciéndote los estudios con toda la frecuencia ya lo determinará tu médico el evitar fumar el tomar el hacer actividad física y lo que no hemos platicado es una de las enfermedades que también frecuentemente acompaña la epilepsia pueden ser la depresión y la ansiedad como mencionábamos estamos pasando también por una pandemia que también nos ha llevado a incrementos en depresión y ansiedad y las personas con epilepsia no han sido la excepción nosotros hicimos un estudio donde esta incrementó la depresión y la ansiedad en nuestros pacientes con epilepsia de tal forma que también tener un apoyo emocional acuérdense las crisis están en nuestro cerebro y ahí están nuestras emociones las emociones no están en el corazón están en tu cerebro entonces consultar si es necesario con un equipo multidisciplinario con psiquiatra con psicólogo con tus amigos es importante si tenemos un diagnóstico claro de depresión y ansiedad tratarlo porque si eso el tener depresión o ansiedad aunque no tengas crisis eso afecta tu calidad de vida y aquella persona que a lo mejor por ciertas razones no se puede controlar pero no tiene depresión no tiene ansiedad es feliz tiene mejor calidad de vida entonces es muy importante el vernos como todo como de manera completa como individuos donde también nuestra salud mental y sobre todo en estos momentos no la dejemos a un lado de acuerdo doctora pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa me gustaría como para cerrar este programa que nos quedemos con hacia el público se queda en una idea ¿cómo podríamos concluir toda esta charla que llevamos haciendo el día de hoy? hablemos de epilepsia conozcamos la epilepsia acerquémonos a las personas que la padecen a sus familiares a sus acompañantes me gustó mucho durante estas cápsulas que ustedes presentaron tiempo sin crisis hay que decirle al paciente que no puede tener crisis tiempo sin crisis muchas gracias por la invitación pues muchas gracias nuevamente doctora y gracias a ustedes que nos están acompañando en este programa de salud en serie quisiera nada más concluir que no es normal tener crisis por ejemplo pacientes que tienen una crisis al mes le dicen a sus algunos doctores no pues es normal tener una crisis al mes o una cada tres meses muy poco lo normal es que estemos controlados y si no llegamos a esto pues acudir con el doctor con el neurólogo el epileptólogo para encontrar la mejor alternativa que podamos estar elevar la calidad de vida entonces muchas gracias por acompañarnos a continuación les voy a dejar unos tips para elevar la calidad de vida y van a ver algunas páginas donde pueden encontrar información importante sobre la epilepsia hola aquí te dejo algunos tips importantes si padeces de epilepsia toma tu medicamento siempre en tiempo y forma evita olvidar dosis evita los desvelos y el estrés excesivo evita el consumo de drogas o sustancia o abuso de alcohol si tienes que tomar alguna medicina alguna otra medicina por alguna otra causa consúltalo con tu médico asegurar que no haya interacciones farmacológicas si tienes síntomas de cualquier tipo de infección comunícaselo a tu doctor para tratarlo ya que esto puede descontrolar las crisis de epilepsia recuerda siempre estar en constante comunicación con tu doctor y siempre acude con un neurólogo certificado o un epileptólogo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.